¡Suscríbete! Baca que viene, abre la cancha, sí señor Ahora sí se baja el brazo, retrocede las acciones Pelota en órbita señores, pelota para arriba para que la agarre Dauna, Dauna que la baja, se mete a la área Dauna que entra, la pelota para arriba Dauna llega La Sputiniano, Sputiniano la tira, levanta la cabeza Saca el zapatazo, la mete para Eververa Pone el cuerpo, sí llega Eververa, ahora sí se viene la contra García, se cruza, mal cruce Pero Eververa que la pellizca la pone Tampoco, canta, te la canta ¡No! Y quien llegó por allá De nuevo aparece Rosso Rosso para mandarla adentro Se la pellizca por encima de los defensores Estaba limitado Agarra y define de primera La manda adentro y tempranito Minuto 7, dice que Petrolero gana Gana con la mínima diferencia Tazo para Eververa, que la toca por ahí Para que corra, para que se vaya Rosso El Rosso que está con las pilas puestas Abra la cancha, se va para el frente, el equipo de Petrolero Va a sacar el centro A manos del portero Y el Rosso se lo puede cantar Rosso, 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 Rosso Intervención espectacular Y el portero Que con manos abiertas Se queda con la pelota Sale el rapirito El equipo de Petrolero Vamos, saludos desde Buenos Aires ¡Gol! ¡Gol! Ah mira, llegaba para sacar el zapatazo Del centro que sacó Ramos Ya termina metiendo a destra Ahí llegaba a Mila Y gol completo Le digo Una jugada preparada Ya se había visto este tipo de jugadas En algunos equipos de Europa Donde en el tiro de esquina El que va a sacar Mueve un poco nomás el balón Que no sale del redondo Del tiro de esquina Se va como que a cabecear Viene Ramos Como que a lanzar el tiro de esquina Pero ya la pelota estaba en juego Así que avanza con el balón Toca totalmente libre Para que el jugador Ávila Marque el tanto Para que el sector se vende Galarza Cuidado, cuidado Atento Disparar ¡Gol! 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 García aparece Solito después del pase Que le da Galarza Para cambiarla de palo Y para Bataleto Ahora decimos Que Petrolero gana Por la cuenta De tres goles a cero José Luis Ahí viene el centro de Guerrero Pelota arriba En órbito Le pone el testazo El segundo balón ¡Gol! 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 La balza se la ponía Para que saque El garrotazo Esquinado La mande adentro El goleador del fútbol Yacuibeño Llega a poner el puntazo Y mandarla adentro Y decir que el equipo De Petrolero gana Con la cuenta Con la cuenta De cuatro goles a cero Y el brazo con los once Pelota larga Para que agarre Espindo La pongo en el testazo La bote para adelante Baca que la trata De peñizcar Ávila Que la reventaba Para arriba Toquecito de cabeza Por allá Y corre por ahí Enrique La tira por ahí Leber Galarza, Galarza Que la agarra Galarza Para Leber Te la canta Aparece Galarza De nuevo Galarza Para habilitarlo A Leber Galarza Que agarra Con pierna izquierda Coloca Al lado derecho Del portero Con sutileza Y mandala de cuero Abrazarse con la malla Listo está 5 a 0 José Luis Izquierda Agárra Se la engancha Y se la peñica Pa 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 Pelea Pa Se la roba Pa La tiene Pa Si la puedes dar Para el medio Podés tenerlo Baca Si se la hace Pa Ahora Baca La tiene La puede peñizcar Le puede pegar Pega el zapatazo No lo habilitan Allá Saca el dispara ¡GOL! Llegaba Gauna Para meter A la cancha El jugador Baca Para darle Y cerrarle La pelota Saca el zapatazo Arriba La manda Adentro Y esto está 5 a 1 José Luis Está el equipo El del tractor amarillo El equipo De petrolero Seba Justiñano Levanta la cabecita Busca con quien Lotina García Hace la magia Hace la pinta Se mete Puede tocar la pelota Así para Fernando López Va a sacar el centro ¡GOL! Cholito Y te lo canta ¡GOL! 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 De dentro a Galarza Que llegó Solito Para dominarla Esperar Que se pega Al paso Y saca Un zapatazo La manda adentro Y está 6 a 1 6 a 1 Gana el equipo El equipo de petroleros Va y cuatro hombres En la barrera Agarrotazo Las manos del portero El portero El segundo Y está Espectacular Malda Ahora sí Malda agarró La sacó Desde arriba La dejó picando Volvió a reaccionar La tiró Al tiro de esquina Y se viene Cuidado Justiñano la revienta Ahora meto Ahí lo tengo a Ramos Y lo tengo a Pantaleón Por acá el sector Enrique trataba de bajarla Enrique que la pelea Enrique que la tiene Hay falta ¡No! Polarín colorado Este cuentito Se ha acabado Ha terminado el partido El primero de la serie Y con goleado De por medio Es Petrolero Petrolero Enfrentará el jueves Al equipo de comercio De Berbeck Chorper Enfrentará el público Sabernán Por acá elимость Dime Dez Dez Gracias.